Nadie, nadie puede tragar tanta mierda A no ser que tenga el pobre cerebro totalmente dado la vuelta Periódicos en democracia son pistolas en dictadura ¿Cómo te explicas si no? ¿Cómo se entiende que la gente esté convencida que vota? A su propio gobernante bien que usted señor presidente Usted señor diputado ¡Alcerta! Payasos de la economía, payasos de la sociedad ¡De su propia oligarquía! ¡De su propia oligarquía! No pinde una mierda en proyectos morales Prensa, los media, intocables periodistas Copian al dictado interés, es capitallista Porque la prensa y las telecomunicaciones Son multinacionales en manos de un sistema Un sistema que habla y sus mentiras suenan verdaderas y sus guerras son respetadas para dar a parte de solidez a lo que es solo puro viento Fronteras, banderas, esa es nuestra hoguera Fronteras, banderas, esa es nuestra hoguera